Muy bien, hemos llegado a la fase de prototipado del proceso de Design Thinking. En esta fase de prototipado es donde vamos a comenzar a construir prototipos funcionales, es decir, prototipos que puedan ser utilizados por las personas para comenzar a probar esas ideas que hemos generado o agrupado en la fase de ideación. Cabe destacar que de la fase de ideación, imaginemos que suelen o que resultan cinco ideas. Cinco ideas después de agrupar todas las posibles soluciones y tenemos cinco posibles soluciones. Justo al finalizar la fase de ideación podemos hacer un proceso de discriminar cuáles son factibles o cuáles no con base en distintos factores. Por ejemplo, con base en las habilidades del equipo que va a implementar la solución. Con base en los recursos, tanto económicos, materiales, tecnológicos que tenemos disponibles. También podemos hacer esta, digamos, discriminación de posibles soluciones en la fase de prototipado. Vamos a pasar a ver la siguiente diapositiva para entender más la fase de prototipado. La fase de prototipado es donde hacemos tangibles nuestras ideas seleccionadas mediante elementos físicos. Los prototipos pueden ser dibujos, esquemas, maquetas. El objetivo es tener una solución tangible para la persona a la cual le queremos ofrecer una solución a un reto. Es aquí también donde, por ejemplo, todas las ideas de la fase anterior de ideación, cuando empezamos a imaginar cómo construir el prototipo, es donde podemos continuar discriminando y decidir qué idea podemos avanzar para probar y qué idea no. Porque al final de la fase de prototipado debemos tener algo que se pueda emplear, que se pueda utilizar por el usuario o la persona, como ya lo comenté. Pensando, por ejemplo, vamos a suponer que queremos construir un coche volador. ¡Wow! Una maqueta o a lo mejor un coche a escala, pues podría ser algo costoso. A lo mejor podemos decir, bueno, voy a hacer un coche de... voy a empezar con un coche de madera, con un coche de fibra de vidrio, con un coche de metal, por decirlo. Al final es que tenemos que tener una maqueta funcional. Retomamos nuestro ejemplo del mundo académico. Estábamos hablando de que queremos... el reto es conseguir que los alumnos de una asignatura a una materia optativa se enganchen, inician la asignatura, la terminen, y que la mayoría de los alumnos, preferiblemente todos, aprueben. En este caso, la fase de prototipado sería justamente un prototipo o distintos prototipos de posibles contenidos o planes de estudio para esta materia optativa, para esta asignatura optativa. Vamos a suponer que pensamos tres opciones diferentes de plan de estudios. Una con 60% teoría, 40% práctica. Otra opción que es 50% teoría, 50% práctica. Otra opción que es mucho más práctica y tenemos 30% de teoría y 80% de práctica. Vamos a suponer que tenemos estos tres planes de estudios distintos. Entonces, en esta fase de prototipado tendríamos que dedicarnos a diseñar esos planos de estudio. Definir temas, subtemas, actividades, el tiempo que va a llevar al profesor impartir cada actividad, el tiempo que le debería tomar a los alumnos desarrollar cada una de las actividades a las que se le asignan. En fin, en esta fase de prototipado de nuestra asignatura, el producto final, o sea, el elemento, por llamarlo físico, sería un plan de estudios real, con la misma forma, calidad y parámetros que se nos demandaría para poder presentar nuestra propuesta de asignatura optativa. Eso sería un ejemplo claro de la fase de prototipado. Cuando la solución es un elemento, o una solución del reto es física, como un dispositivo o una máquina, bueno, aquí es donde cabe más al lugar una maqueta, ¿no? En el caso de nuestro ejemplo académico, pues sería básicamente un plan de estudios. Pero eso es, digamos, principalmente lo que consiste en la fase de prototipado. Llegar al final de esta fase con un prototipo funcional, un prototipo que pueda ser utilizado por un subconjunto de esas personas a las que quiero acercar mi solución. Bueno, pues hasta aquí la fase de prototipado.